Boom, boom, bien, me exhortai, don't fuck with me ¿Qué onda banda? Pues acabamos de llegar a un spot bastante chido Aquí es como un quarter de street Y vamos a ir a ver qué sale, vamos a hacer algunos trucos Y bueno Por acá está el Gerson que desarmó su bici para que entrara al carro Le va a estar tocando desarmarla porque no tenemos rack También trae su bici toda hecha mierda, pero bueno ¿Por qué usas tres PEX? Sé que yo voy a usar cuatro, güey, pero la vez que le puse cuatro Sin molestaje lo traía ¿Tres PEX? Para los que no saben qué son los PEX, son los diablos Estas extensiones Que bueno, básicamente sirven para bajar barandales Y hacer algunos trucos extra con la bicicleta Y pues bueno, ya tenía varios días sin grabar Estaba esperando a hacer algo más original Y vean el spot que encontramos Es un quarter perfecto en calle Entonces yo espero que Podamos estar un rato aquí dándole y no nos corran A ver qué onda ¿Qué opinas del spot? ¿Está perfecto, da? Los bars La neta, ni siquiera... Los skates, yo creo Está mejor que las curvas de algunos skate bars que hacen Si esto hubiera sido un skate bar mexicano Las curvas estarían más feas Pero como es inversión privada Les quedó perfecto Les quedó una rampa muy perfecta Pues fuimos a... ¿Van a vender pinche de trescientos pesos al viejo? Fuimos al 7-Eleven Y no tienen cambio de uno de quinientos Y así es aquí en México La gente es muy desconfiada con los billetes de quinientos Y bueno, también fuimos a comer Porque no habíamos comido Y nos hacía falta fuerza Y vamos a regresar ahorita Al quarter, al spot donde llegamos primero Pues al parecer estos chicos tuvieron sexo sin protección Y bueno, se han quedado atorados Qué mal, me recuerdan alguna de mis experiencias sexuales Pobrecitos Oh my God ¿Eh? Oh my God Está pitudo ese perro La verdad es que yo nunca le he provocado nada de eso A alguna de mis novias Este perro es todo un ganador ¿Qué trucos crees que te puedan salir ahí? Foot jump 50-50 Igual si te subes de pecs se ve chido A ver ¿iberes? Oye Oh ? Oye Dos 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 Y os aquí esta estorbando esta bici allá va nuestro amigo el perro después de una buena sesión sexual ya está muy feliz como pueden ver se logró despegar está chida la sesión la verdad es que ya bajé un bar spin en esa curva no creí que lo pudiera hacer me costó trabajo el taller son va a intentar un tuc pic que es igual de difícil pero se ve bastante chido así que lo va a intentar para hacer una foto y aquí la van a poder ver antes que nadie ya estuvo chido y y y y y y ¡Gracias! 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 Bien, recuerdan que en uno de mis videos les platiqué sobre la zona industrial. Pues bueno, aquí estamos en la zona industrial de Guadalajara. Como pueden ver, se pueden encontrar un montón de cosas chidas. Como estas tarimas, esta tabla y la diversión. Para hacer una rampa. Como decía, estamos disimulando. Pueden ver como hicimos una rampa callejera. Nada más falta calzarla bien y vamos a brincar ahorita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!